El epicentro de diversos conflictos internacionales con inmensas oportunidades de violento crecimiento. En eso está convertido Medio Oriente. Y el común denominador es uno, Israel. La guerra contra Hamas ya superó los tres meses de muerte y destrucción. Las fuerzas de defensa hebreas aseguran que la ubicación de los rehenes tomados por el grupo terrorista el 7 de octubre pasado aún es toda una interrogante. Esto significa que los ataques en la franja no cesarán. Gaza está devastada. Y más cerca que el fin del conflicto bélico en Palestina parece el nacimiento de otro frente de guerra. Esta vez entre Israel y el grupo Chií Hezbollah en Líbano, apoyado abiertamente por Irán. El grupo armado se ha responsabilizado de todos los ataques en el norte del territorio israelí. Esos misiles han causado ya varias muertes. Permanentemente incendiario, el régimen iraní asegura que la única manera en que Israel no sienta la metralla de Hamas y Hezbollah es saliendo de Gaza. No hacerlo tendría repercusiones devastadoras. En Yemen, los militantes hutíes se unieron al conflicto, también contra Israel y sus aliados en Occidente, a los que acusaron de perpetrar un genocidio en Gaza. Y entonces el invitado incómodo se sumó de manera directa, porque no hay receta bélica completa sin Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ordenó el bombardeo de decenas de puestos militares en Yemen. Luego declaró a los hutíes como organización terrorista. Aquello que comenzó en octubre pasado en un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados, se ha extendido a toda una región. Lo que nació como un conflicto armado entre una nación y una milicia islámica catalogada como terrorista, hoy inmiscuye a por lo menos seis países dispuestos a la guerra. Raciel Cruz al Azar. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Abrirul.